Baila, baila A ver, no sé, fotos del secundario, del terciario, de algún momento especial Bueno, eso ya quedó en el pasado, es retro, este bloque es retro Vamos a disfrutar, les parece, vamos a bailar, vamos a recordar Porque en realidad en una fiesta, si no estaban, no existían, digamos, esta música No era fiesta, si no estaban en las mesas, no era fiesta ¿De quién hablo? De ellos que nos representaron a lo largo de todos nuestros años A nuestra música santiagueña, como es el Rey Colearse y Jorge Belis Nosotros lo homenajeamos hoy para que en la mesa también lo puedan disfrutar Y vayan haciendo, como se dice, la previa de esta noche Vamos a compartir así un popurrí de ellos, un homenaje Nos dejaron sus canciones, no están ellos, pero nos dejaron su música Que seguramente la bailaremos hoy, vamos ¡Welir si te vas! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Jorge Beri! ¡Los aplausos de Liza Tavisky!